Alaba en su nombre con danza, con pandero y arpa del cante Cantar a Jehová, cantico nuevo, cantico nuevo, cantar a Jehová Alaba en su nombre con danza, con pandero y arpa del cante Alaba en su nombre con danza, con pandero y arpa del cante Cantar a Jehová, cantico nuevo, cantico nuevo, cantar a Jehová Para todos los que les gusta danzar el Salmo 149.1 Alaba en su nombre con danza, con pandero y arpa del cante Alaba en su nombre con danza, con pandero y arpa del cante Cantar a Jehová, cantico nuevo, cantico nuevo, cantar a Jehová Cántico nuevo, cantico nuevo, cantar a Jehová Cantar a Dios Cantico nuevo Cantico nuevo Cantar a Dios Cantar a Dios Cantico nuevo Cantico nuevo Cantar a Dios